Les queremos hacer una atenta invitación a través del Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles CASA para que nos visiten en cada uno de nuestros centros que se encuentran en diferentes unidades académicas donde ustedes podrán recibir diferente tipo de apoyo y me permito señalarles y recordarles que son ustedes bienvenidos a estos programas gratuitos, asesoría psicológica, estrategias de aprendizaje, mentorías, orientación vocacional, trayectoria escolar y perfil de ingreso. Además contamos con otro programa que es vinculación con padres de familia, la Universidad Promotora de la Salud, la atención a jóvenes con discapacidad donde nosotros los apoyaremos al 100 y por último tenemos el servicio de becas de hospedaje y alimentación. Con todos estos servicios cuenta el CASA, además cabe señalar que nosotros nos hacemos cargo de la afiliación del IMSS de todos los jóvenes de nuestra institución y recordarles que todos los alumnos, docentes y trabajadores cuentan con un seguro contra accidentes en el cual el CASA les dará la información debida. Les hacemos nuevamente extensiva a que nos visiten a nuestras instalaciones ubicadas en el Campus Guas siglo XXI en el edificio que está en la parte alta de lo que es el comedor, donde les brindaremos la atención, el acompañamiento necesario para que evitemos en lo posible la reprobación y la deserción y tengan la certeza que ahí los apoyaremos en una cuestión de asesoría psicológica, en atención también a dificultades de aprendizaje o en alguna dificultad académica que ustedes puedan tener, pues nosotros ahí les brindamos la ayuda necesaria.